Profe, me encantó la explicación. Ahora, por favor, muéstrenos un ejercicio del tema para resolverlo todos juntos. Por supuesto, no olviden repasar los conceptos vistos en clase. De lo contrario, no podremos avanzar con la parte operativa. Estoy más que lista, profe, y de seguro que los chicos también. ¡Genial! ¡Empecemos! Se hizo un préstamo de 3.600 soles por el lapso de 8 meses y 20 días, al 24% anual. Se pide calcular el interés y el monto final a interés simple. Un capital de 3.600 soles, un tiempo de 8 meses y 20 días, que es equivalente a 260 días. Una tasa de interés del 24%. De todo ello, nos piden calcular el interés y el monto final. Utilizaremos la siguiente fórmula. Interés es igual a capital por tiempo por tasa de interés. Reemplazando tenemos, interés es igual a 3.600 por 260 por 24 sobre 360. Luego de simplificar se tiene, interés es igual a 12 por 26 por 2. Finalmente, el interés simple generado es de 624 soles. Ahora, para calcular el monto, sumamos el capital más el interés ganado. Es decir, monto es igual a 3.600 más 624. Por tanto, el monto final es de 4.224 soles. ¿Comprendieron? Profe, es de esos temas que si uno no lo practica bien al principio, se hace tedioso aprenderlo, pero no imposible. Así es. Y qué mejor si para distendernos un poco y a la vez informarnos, nos presentas lo que nos has traído para hoy. Tiene toda la razón, profe. Por eso vamos con... ¡Matec Maticas! La app de hoy es una calculadora financiera combinada con una calculadora científica. Pesa 5,6 megas y cuenta con más de 100.000 descargas. Es compatible con todos los dispositivos. En su modo de calculadora financiera incluye modo interés simple, modo interés compuesto, modo flujo de efectivo, opciones de compra y venta. También podemos ver tipos de cambio y muchos más. Aunque algunos de estos puntos aún no los hemos tocado, nos olvidarán muchísimo en la universidad. Depende de la carrera que elijamos. ¡Sí! Sin duda que les será de mucha ayuda, chicos, pero también les será de ayuda... ¡Resumiendo! En la clase de hoy, vimos que la matemática financiera es una ciencia que deriva de la matemática que estudia el valor del dinero a través del tiempo, en el cual se combinan las tasas de interés aplicadas a un capital inicial o valor presente para obtener un monto o valor futuro. Este valor futuro se obtiene aplicando métodos de evaluación que permiten tomar decisiones con respecto a la inversión. Esta también se le llama ingeniería económica. Vimos que el interés puede ser Interés simple, que es la cantidad de vengada por el principal durante el tiempo del contrato. El capital produce por unidad de tiempo un determinado porcentaje del capital llamado interés generado, que no se suma al capital inicial del periodo para calcular nuevos intereses. El capital es constante. O también el interés compuesto, que viene a ser cuando el capital produce, por unidad de tiempo, un determinado porcentaje o tasa que se suma al capital del inicio de ese periodo para calcular nuevos intereses. El interés añade al capital, por tanto, éste cambia y se capitaliza. Por aumentos sucesivos, entendemos que son aquellos aumentos que se van efectuando uno a continuación de otro, considerando como el nuevo 100% a la cantidad que se va formando. En cuanto a los descuentos sucesivos, son aquellos descuentos que se van efectuando uno a continuación de otro, considerando como el nuevo 100% a la cantidad que va quedando. El conversor de unidades se describe como unidad monetaria a la moneda oficial que se encuentra vigente y circulando en una nación o país en específico. Ésta, en tierras extranjeras, es canjeable por oro o divisas. Profe, después de la clase de hoy, ya soy todo una experta. Como usted, hasta podría dictar una clase de matemática. Eres lo máximo, Amafel. Lo importante es que aprendimos juntos. Sigan sintonizando USMPTV, que tiene los mejores contenidos en educación. Chicos, no se olviden de darle like a todas nuestras páginas, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa, solo aquí, en USMPTV, el primer canal educativo del Perú. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!